El Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional otorga asesoría técnica a productores y emprendedores que deseen iniciar un negocio a fin de potencializar su actividad aprovechando los avances tecnológicos. El biólogo Javier Carvajal dio a conocer que a la fecha el SIVA brinda acompañamiento a un grupo de mujeres de Tlaxcala para realizar composta con residuos orgánicos. ¿Y este qué finalidad tiene? También tiene la finalidad de empoderarlas, de que ellas se sientan partícipes de los recursos que se generan en su hogar y que no se vean limitadas solamente a los recursos que generan sus parejas, sus esposos. Entonces esto se está llevando a cabo en una comunidad de Tlaxcala y en dos comunidades de Puebla. Y con eso nosotros estamos apoyando a la comunidad en Tlaxcala. Otras ramas que trabajan con asesoramiento son biotecnología alimentaria, biotecnología industrial y agroindustrial. Nosotros manejamos ya para empresas convenios de vinculación. Entonces podemos hacer una vinculación o una capacitación hacia las personas que lo requieran y con mucho gusto estamos para servir. Es precisamente lo que quiere el Politécnico, poner la técnica al servicio de la patria. Para dar a conocer nuevas técnicas de aplicación y avances tecnológicos, el SIVA Tlaxcala presenta la Expo Productos Alimentarios 2016 en la Plaza Chicoténcatl y en el marco del 80 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, la cual estará mostrando diversos productos de consumo saludable hasta el jueves 19 de mayo. Para el sistema de noticias anorales.